Queridos amigos, como siempre, le tenemos que agradecer a los artistas que se acercan aquí al estudio Atahualpa Yupanqui, donde es un lugar abierto para la cultura nacional. Hoy tenemos la presencia de un hombre que viene de la mano del Sindicato Gastronómico. Y le doy la bienvenida, como ustedes en todo el país, a Juan José Morales. Bienvenido, Morales. Hola, Carlos. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo, un placer estar aquí en tu programa. Esta oportunidad que me das en esta instancia. Muchas gracias. Al contrario, para mí es un placer. Además, Juan José viene acompañado por un gran guitarrista que acompañó a tantos y tantos hombres y mujeres de nuestro maravilloso género, que es el folclore. Y yo les digo un nombre y un apellido. José, el nombre. Di salvo el apellido. Él no quiere que diga que es el mejor guitarrista, pero para mí es uno de los más grandes guitarristas que tiene. Felicitaciones por tener aquí a este gran guitarrista José. Tengo la suerte de tener a José Di Salvo a mi lado. Un eximio guitarrista, como vos lo dijiste. Creo que es el mejor. Bueno, nosotros queremos agradecer también a los jóvenes del ballet La Vanguardia de José León Suárez. Muy bien. Entonces, lo vamos a invitar a Juan José Morales a que vaya directamente al encuentro de todos ustedes con este tema maravilloso que se llama Déjame que me vaya. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A donde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta. Ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta. Ya se lo lleva el viento, siempre en el corazón. Guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar. Bebi los desengaños, prove las amarguras. Bebi los desengaños, prove las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón, guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.